Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Michelle y hoy les traigo mi primer tutorial en español. Yo he querido hacer estos videos desde... desde cuándo, pero siempre me ganan los nervios porque siento que mi español no está al cien. So, mi español, si hablo español y lo entiendo, pero no puedo tener una conversación seguida en español. Siempre agrego un um o un like o algo en inglés y hablo más spanglish que spanish. So, um, yeah. I don't know. So, esto me va a ayudar a mí a practicar mi español. Déjenme saber si les gustan mis videos en español para que haga más. También si digo algo mal, por favor, por favor, por favor, díganme abajo como se dice porque no quiero estar haciendo videos en español y que esté diciendo cosas mal. So, sí tengo videos en inglés en mi canal. Casi todos los que tengo son en inglés, pero quiero empezar a hacer más en español. So, déjenme saber si quieren ver más videos en español o si quieren ver un look en específico. Right? Yeah, okay. So, yeah. Espero que les guste este video. So, si quieren ver cómo agarré este look que tengo aquí, por favor, sigan viendo. So, ya que me puse mi moisturizer, mi primer, voy a comenzar con mi base que hoy voy a usar el The All Nighter Foundation y Make Up For Ever. Y los voy a mezclar. ¿Se dice mezclar? ¿O combine? ¿O mix? ¿Mix? Mixtear. I know, that's not right. Y voy a estar usando la esponja de Morphe. So. Voy a difuminar todo el, la base. So, ya que me difumine toda mi base, ahora voy a usar mi Make Up For Ever Ultra HD Stick. Y luego, y voy a usar un color más oscuro para hacer, pausarlo para mi contorno. Entonces me lo voy a poner, como donde está mi oído, así, donde está el huesito, aquí. Abajito del huesito, pues. So, me lo voy a poner aquí. Y aquí. Así. Ya. Voy a tomar este Beauty Blender y me lo voy a difuminar también. Y cuando me difumine, este nomás lo voy a difuminar en esta parte donde sería mi contorno. Porque no quiero que, no quiero tener todo el café por toda la cara, entonces. Voy a parecer. Changa. So, ya que me difumine, ya que me difumine, difumine el contorno, no va a ser, no lo quiero tan bold, como tan fuerte o tan oscuro. Porque luego voy a usar el polvo para hacerlo más difinado. Defined. Lo voy a hacer más como... Defined. Y ahora voy a usar el Too Faced Born This Way Concealer, que se mira así. Y esto lo voy a usar para las ojeras porque... Porque... Girlfriend, we need it. Ok. Así, 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 así. Nomás me lo voy a poner como en un triángulo. Triángulo. Como abajo de los ojos. So, cuando yo uso mi corre... Me veo chistosa. Cuando uso el corrector, me difumo... Me... Difim... Dif... ¿Cómo se dice? Difuminar. Difum... No. So, dif... Voy a difuminar un lado y me voy a poner el... Setting Powder, que es como el polvo para que se quede en su lugar. Y luego voy a hacer el otro ojo. Nomás porque siento que si hago... Me difumo un ojo y hago el otro... Como que se empiezan a ver las arrugas. So, hago un lado y luego hago el otro. El polvo que yo... El polvo que uso yo para difuminar mi... Digo... So, el polvo que uso yo para ya después que me difuminé el corrector es el Laura Mercier Translucent Powder. So, este lo voy a dejar aquí porque me lo voy a difuminar y luego voy a poner mi... El polvo. So, del otro lado del Beauty Blender que usé para el contorno, voy... Nomás voy a difuminar eso. Pongo el corrector abajo de mis ojeras. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. So, ya que difuminé todo y puse el polvo abajo de mis ojos, ahora voy a usar el RCMA... RCMA Translucent Powder y este lo voy a usar para que toda mi base se quede en su lugar. So, usando el Morphe E3 voy a usar esta brocha para ponérmelo por toda la cara y así para que se quede la base en su lugar. Lo único malo de esto que no me gusta es que como que salen volando muchos de los... Como que sale volando mucho... Uy... La cámara no creo que se ve, pero... Si sale volando... Mira mi blusa... Lo bueno que es pijama. So, ahora voy a tomar mi Luxy 514 brocha que se ve así y voy a tomar mi Butter Bronzer de Physician Formula. Y este lo voy a usar para mi contorno. So, nomás voy a agarrar mi brocha y lo voy a poner en el mismo lugar donde me puse el contorno de crema. ¿Cómo se dice baking? To bake. Para cocinar. Hornear mi cara. No sé cómo se dice bake en español. So, voy a usar el RCMA Pattern para ponérmelo abajo de mi contorno para que se vea más como definado. No sé cómo se dice. So, nomás lo voy a poner abajo donde está mi contorno. Y ya acabo. Este es el look completo. Espero que les haya gustado. Just kidding Ey, para diciembre, para navidad Me quiero vestir como Santa Claus Ya sé cómo Ok, nomás voy a poner poquito Abajo de mis ojos también Porque cuando... Ay, poquito So, esto me lo voy a dejar Este que acabe con los... Con mis ojos, o si parezco loca I am so sorry I'm sorry, I'm sorry Pero esto va a ayudar que mi contorno se vea más Más definado, no sé So, me voy a hacer mis cejas Y ahorita regreso So, ya que terminé mis cejas Sé que ahorita se ven bien Como... Dramáticas y oscuras Pero cuando acabe con todo mi maquillaje Se van a ver Normales, regulares, o whatever Hoy voy a usar el Morphe 350 Palette Esta paleta tiene muchos colores Como anaranjados Cafeses El primer color que voy a estar usando Va a ser este Como... Como rosita café So... Voy a usar el Morphe R38 Que se mira así Y voy a usar este color Y lo voy a poner en todo mi ojo So, ya que usé ese Ahora voy a usar este color anaranjado Este lo voy a poner En la cuenca de mi ojo O en la crease Ahora voy a tomar este color Que es como más rojo Voy a tomar ese color Que es más como rojo anaranjado Y eso lo voy a poner Como en la parte Donde se acaba de mi ojo No más Y cuando estoy poniendo este color Lo estoy haciendo como en... Como así en círculo Ahora voy a tomar el Luxie 235 Que es uno más chiquito Y voy a tomar el color Café que está acá abajo Y eso lo voy a usar Para que se haga más intenso El look Y no más va a ser Como en esta parte So, ahora voy a tomar Este flat brush Este es el Morphe 224 224 Y este voy a usar Para Y voy a tomar Un poquito de mi corrector Y lo voy a poner En mi mano Esta brocha Que es como No es para difuminar So, es como más Flat ¿Cómo se dice flat? ¿Cómo es flat? No sé cómo se dice flat So, con esta brocha Voy a tomar el corrector So, con este Voy a poner el corrector Adentro Como en la parte De adentro de mi ojo Donde te salen las lagañas Y lo voy a tomar Como Como a la mitad de mi ojo Lo voy a llevar Como a la mitad de mi ojo Creo que es el párpado móvil No sé Pero como Usé el corrector Para limpiar Y hacer como esa Esa como Ahora voy a tomar Mi Too Faced Glitter Glue Hecho para Glitter So, esto es Como el glue Para que el glitter Se quede Y el glitter Que voy a estar usando Hoy Es el Orbit Orange De Bulk Glitter Se mira así Entonces con la misma brocha Que usé para mi corrector Voy a poner el glue Atrás de mi hand De mi mano Y voy a usar La misma brocha Que usé para el corrector Voy a tomar el glue Y lo voy a poner En el mismo lugar Donde puse El corrector So, así Y nomás lo estoy Como Tapping Lo más lo estoy Como No lo estoy Moviendo Porque luego Se hace como Como que se empieza A levantar Las sombras Y el glue So, nomás lo estoy Tapping No sé Como se dice Tapping Ok, so Ya que lo tengo En toda La parte De mi ojo Donde lo quiero Voy a agarrar Con el otro lado De la brocha Entonces con este lado Voy a recoger El glitter Y voy a poner El glitter En el mismo lugar Donde puse El glue Y nomás Empiezo A recoger El glitter Como veas Que lo necesite Eso Como necesitaba Más Lo poner acá Que lo necesite 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 So, ya que tengo El glitter Donde lo quiero Voy a tomar Otra vez El color Café Que usé Y lo voy a poner Como en la parte Para mi eyeliner Voy a estar usando El NYX Eyeliner So, nomás Me voy a ir Encima Digo Nomás con esto Me voy a ir Arriba Del glitter No So, ya que me hice Mi delineador Me manché Aquí donde se termina Como en la outer crease So, me lo voy a poner Right there So, ya que terminé Con mis ojos Voy a tomar Mi brocha Que me puse Para poner el polvo Y me voy a quitar Ese polvo Que tengo abajo So, voy a quitar Este Luego este Si se ponen El polvo Abajo Los ojos Y hacen un look Así como dramático Y se caen Un poquito Los colores Acá abajo Como no sé Si se puede ver Pero aquí Se cayó Un poquito Glitter Y se cayó Un poquito De los colores So, con el mismo Brush Nomás lo voy a hacer Lo voy a quitar Y se quita El polvo Y los colores So, no te dejan Manchado Abajo de tus ojos So, lo quité Todo así Ahora voy a hacer Este lado También Aquí voy a tomar Mi brocha Y voy a agarrar Un poquito Del anaranjado Que me puse Y me lo voy a poner Abajo Donde están Mis pestañas De abajo Ahora voy a tomar Mi Urban Decay Rimmel Rimmel O Rimmel Rimmel No sé Pero voy a tomar Este Y me lo voy a poner En mis pestañas En mis pestañas Y en las Postizas Para que se vean Como que son Mía En las de abajo So, ahora voy a tomar Mi Mario Badescu Spray Y me lo voy a poner Por toda la cara Nomás para que mi maquillaje Se quede en su lugar So, voy a usar Esto Para eso So, ya que me hice Eso Ahora voy a tomar Mi Jaclyn Hill Highlighting Palette Y voy a tomar Estos dos colores Y estos Los voy a usar Para mi highlight Se los voy a poner Aquí arribita Donde está Mi contorno A mi me gusta Ponerlo aquí En mi frente Arriba de mi ceja Porque cuando estoy En el sol Se mira Como que Estoy brillando So, para mi lipstick Hoy voy a usar El color Ashton De Anastasia Beverly Hills Y un lipstick De MAC So, primero Voy a usar El color Ashton So, este es El look completo Espero que les haya gustado Gracias Muchas, muchas gracias A mis primas Que siempre me apoyaban Me apoyaban pues Para hacer videos en español Las quiero mucho But yeah So, no se olviden De suscribirse Si no lo han hecho Already I don't know How you say Already in Spanish But yeah Gracias otra vez Por ver este video Déjenme saber Si quieren ver más en español Y nos vemos Para la próxima Chau No se olviden de suscribirse